Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy es jueves de no necesariamente platicar de libros y les traigo un tag. El primer tag que hago, que no es un book tag, que no tiene nada que ver con libros y por el contrario tiene que ver mucho con series. Ustedes saben que últimamente estoy obsesionada con Netflix, con todas las series que han salido, me he picado una y otra vez y este video lo vi en el canal de Kyoko y me pareció buena idea porque además es un jueves como más relajadito, podemos aprovechar y vámonos con esas 20 preguntas sobre series. ¿Serie favorito? Sin lugar a dudas y después de hacer un recuento y un repaso de todas las series que he visto, creo que mi serie favorita por mucho y lo ha sido desde la primera vez que la vi y cuando la vuelvo a ver es Friends. Sí, espero que la hayan visto, es una serie de comedia norteamericana que sin duda alguna es mi favorita por todo, por los personajes, las situaciones, el humor, todo, absolutamente todo en esa serie me hace estar contenta cuando la veo, es una serie que siempre vuelvo a ver cuando no tengo nada que ver o cuando estoy aburrida, siempre regreso a Friends, algún capítulo en particular que hay muchos que me encantan y sí, esa es mi serie favorita de todos los tiempos. ¿Serie que te da vergüenza admitir que ves? Es una serie mexicana que pasan en un canal de televisión abierta aquí a la hora de la comida todos los días que me da mucha pena admitir pero que además sí veo y me río mucho junto con mis hijos y se llama, bueno son dos, una podría ser la familia peluche y la otra María de todos los ángeles que me dan mucha risa, o sea no puedo evitarlo y miren que ya vimos los capítulos dos mil veces los mismos porque como están a la hora de la comida siempre están repitiendo los capítulos pero me río muchísimo, en el caso de María de todos los ángeles hay un personaje que se llama Doña Lucha que Dios, o sea me proyecto porque además es como la típica mamá mexicana que siempre tiene a un hijo como muy consentido y el hijo es un inútil y se llama Albertano me encanta como hablan, me encanta como que todo, la ambientación que es todo muy típico mexicano y de la familia peluche me encanta también toda la serie y sí, son dos series que me podría dar un poco pena admitir que veo pero que sí veo, lo confieso, todas las tardes. Personaje favorito, oh Dios, miren The Friends creo que son todos pero ahorita después de haber terminado de ver La Casa de Papel que me tiene en shock y en depresión post serie sí les puedo decir que uno de mis personajes favoritos recientes es Berlín en La Casa de Papel ¡Ay Dios! no les puedo contar el final por si no han visto la serie pero fue mi personaje favorito por muchas cosas, entre ellas porque es un cínico y tiene el ego más grande del mundo y es malo y es el del peor carácter pero tiene un encanto muy particular y me reía todo el tiempo, me encantaba la voz de ese personaje es actualmente uno de mis personajes favoritos, aunque por ejemplo The Friends que es mi serie yo creo que mis personajes favoritos son Ross y Joey y Phoebe no podría elegir como que a uno solo, pero sí, por ahí se va. Serie a la que me he enganchado y no pensaba que lo haría yo creo que Vis a Vis Vis a Vis es una serie española que salió ya hace un par de años estaba por estrenarse la tercera temporada y era una serie que me recomendaban todo el tiempo y la verdad es que yo decía, ay que flojera el tema de cárcel, no me encantaba porque en algún momento vi algunos capítulos de Orange is the New Black que es el mismo tema, o bueno parecido y no me enganché, no me gustó sin embargo, me obsesioné con Vis a Vis la terminé en las vacaciones de Semana Santa y estaba yo como enferma, literal después de La Casa de Papel vi esa y estaba yo muy emocionada y más emoción me da saber que ya viene la tercera temporada aunque no sé si se vaya a ver en Netflix y seguramente la tendré que buscar en internet para poderla ver y esa es esa serie que me enganchó y nunca pensé que lo haría. ¿Con qué personaje cambias de canal? Cambio de canal con todas las series que tienen que ver con Marvel aunque me odien no veo Flash, no veo Arrow ese tipo de series no me encantan entonces ni siquiera me interesa verla ¿saben? Empiezo a verla y le cambio y otra cosa que me puede hacer cambiar de canal e incluso apagar la tele no es personaje de serie pero son todos unos personajes de la política son todos los candidatos presidenciales que hay últimamente sí, me pueden hacer cambiar el canal no les voy a decir uno en particular porque no hay uno en particular en general los veo y me da como escalofríos le cambio y en cuestión de series las que les digo pues las que tengan que ver con superhéroes no me encantan ¿qué serie te gustaría protagonizar? La Casa de Papel y yo quiero ser Tokio porque hay una escena en los últimos capítulos de la segunda temporada donde sale en un plan un poco agresivo digámoslo así no es como un plan muy pacífico sale así rafagueando a todo el mundo como en una tabla deslizándose me parecen esas escenas heroicas que dices yo sé que son los malos ok sí, yo sé que son los malos pero quienes hayan visto La Casa de Papel sabrán que al final terminamos del lado de los malos y no de lo correcto por así decirlo ese personaje en algún otro momento les hubiera dicho otra serie pero ahorita que lo traigo tan fresco creo que ha de haber sido super divertido grabar esa escena y en general como toda la serie y me hubiera gustado sí ser ese personaje o también Nairobi cuando en un capítulo también de la segunda temporada nada más dice que comience el matriarcado es como empoderamiento ¿saben? me sentí así como ¡yay! son mujeres y lo están haciendo aunque sé que no es lo correcto la actitud de estas mujeres pero me parece que puede ser muy divertido grabar algo así serie de mi infancia pues en mi infancia como tal la verdad es que no me acuerdo de serie seguramente estaba Alf que Alf es un poco más viejita que yo y por lo tanto no la vi pero yo era mucho de caricaturas y si podemos incluir las caricaturas dentro de esta pregunta yo creo que mis caricaturas favoritas eran Sailor Moon Heidi bueno con Heidi yo lloraba amargamente hoy por hoy es uno de esos libros infantiles que más me gustan de hecho compré mucho tiempo después el libro porque no sabía que estaba la serie basada en un libro Heidi Sailor Moon me gustaban los pitufos los pica piedra ya después con mi hermano que es ocho años más chico que yo empecé a ver los Power Rangers cuando los Power Rangers eran malísima yo quería ser la roja o la rosa y esa fue la serie que vi pero les estoy hablando de cuando a las Power Rangers todavía se le veían los cables cuando volaban para que se den una idea de hace cuánto tiempo crush televisivo ay me van a odiar me van a odiar pero regreso a lo mismo al único crush televisivo que tengo que se llama Mario Casas y es Ulises Garmendia en el barco que el barco es más mala pero es una serie divertida saben es de esas series tan malas que uno se divierte o sea no puede creer lo que está viendo sí me pareció malísima aunque la vi completa toda me divertí pero la verdad es que yo veía la serie única y exclusivamente por ver a Mario Casas y miren que en algunos capítulos no salía y yo sufrí enormemente porque yo decía estoy viendo esto nada más por verlo a él ese es mi crush televisivo ¿alguna vez has puesto de tono de llamada la canción de una serie? no, nunca tampoco llego a tanto no, no, no sí, muchas veces las canciones de algunas series es una serie musical sí las traigo en mi coche y aquí bueno no es una serie más bien eran películas pero cuando salió High School Musical por ejemplo yo tenía todos los soundtracks en mi coche en esa época todavía usábamos mucho el CD Valeria mi hija estaba obsesionada con High School Musical y yo era la más feliz oyendo High School Musical no es serie son películas pero así como yo poner un tono de llamada en mi celular de una serie todavía no llegamos a tanto serie que has abandonado tras muchas temporadas yo creo que White Collar que también White Collar la empecé a ver porque sale Matt Boomer que me parece guapísimo la serie es divertida sí ligerita es de un ladrón de cuello blanco está bien pero sí vi como muchas temporadas y después dije más de lo mismo y ya no seguí y la verdad es que no me arrepiento creo que no avanzó mucho y no, no fue al final cuando terminé bueno ya dejé de verla dije como que ni fu ni fa ¿saben? o sea sin pena ni gloria el que yo no lo haya visto no me perdí de gran cosa y sí esa fue una de las series que dejé como inconclusa mayor locura que has hecho por una serie yo creo que la mayor locura que he hecho por una serie es precisamente con Friends saben que tengo libro de Friends ciudadera de Friends taza de Friends todo pero justamente cuando termina la serie que ves por ahí del 2005 creo sí porque duró 10 años como del 94 95 más o menos por ahí cuando termina la serie yo no tenía dónde verla y justo en una navidad pedí de regalo toda la caja con todas las temporadas que son 10 de Friends entonces tenía yo mi cajita muy bonita y veía yo las series a cada rato pero yo creo que la mayor locura que cometí fue que cuando nace Patricio en el 2007 y a mí me tocaba darle de comer a medianoche yo ponía la serie bueno no sé si puede considerarse una locura pero es lo más raro que he hecho por una serie ponía yo Friends a las 3 de la mañana que lo tenía yo que cambiar de pañal y lo que fuera y muchas veces Pato se quedaba dormido y yo seguía como zombie viendo Friends y se me juntaba con la siguiente toma y yo no había dormido y decía sí sí estás mal porque además la serie ya la había visto qué necesidad pero era como modo obsesión yo creo que esa es la mayor locura y obviamente seguir comprando cosas que tengan que ver con la serie sí me parece algo no muy normal digamos malo favorito nos vamos con Vis a Vis y con Zulema Zahir qué cosa de personaje o sea no es mala en todo el sentido de la palabra o sea es una mujer ambiciosa sin escrúpulos le gusta torturar a la gente no solamente física y mentalmente ella tiene una resistencia enorme para el dolor y para la manipulación no cae y además es una mujer que logra manipular a todos a su alrededor los logra engañar es embaucadora es un personaje creo como muy completo y creo también que es uno de esos villanos que además uno acaba sintiendo cierta empatía por él aunque la odias es como esa relación amor-odio que dices qué desgraciada pero qué buena es qué inteligente cómo logra conseguir todo lo que quiere aunque al final las cosas le salen un poco mal pero estaba yo traumada con el personaje de Zulema yo decía no puede ser que sea tan desgraciada que goce tanto con el dolor de las demás personas pero ese es mi personaje yo creo que sí mi villano favorito reciente que acabo de descubrir serie que le gusta todo el mundo menos a ti seguramente me van a decir Valentina cómo es posible que no te guste esta serie no he intentado verla me la han recomendado por todos lados mis primos familiares mi hermano ustedes mismos en el canal no no Game of Thrones no discúlpenme pero no no me encanta veo que hay una fiebre de Game of Thrones cuando se estrena la temporada o cuando termina una temporada todo el mundo se vuelve loco y tuitea al respecto no se me antoja en lo más bien no sé cómo explicárselos y así como esa me han recomendado también Vikings que vi un capítulo por recomendación de un sobrino y dije no y creo que ya creo que son esas dos únicas series que no se me antoja ver pero sobre todo Game of Thrones y hablo de este en particular porque bueno sé que es como un fenómeno que está basado en unos libros pero no se me antojan ni los libros ni la serie que le vamos a hacer mejor final de una serie hay muchas opiniones encontradas con respecto al final de Merlí Merlí me encantó ustedes lo saben es una serie catalana que tiene tres temporadas es de lo más reciente que he visto y me encantó toda la serie el final me gustó que fuera diferente que nos sacaran como de lo que nos esperábamos aunque no puedo decirles que fuera el mejor final lo que pasa es que cuando yo estoy viendo una serie y ya me encariñé tanto con los personajes ningún final me parece lo suficientemente bueno saben o sea yo quiero que continúe con Friends por ejemplo el final es muy bueno pero yo estaba tan triste porque la serie terminaba después de 10 años que no le podía encontrar el lado positivo entonces era así de no me gusta nada sin embargo La Casa de Papel sobre todo la primera temporada el final me parece espectacular porque hace que te quieras así jalar los pelos para que continúe la segunda temporada uno no quiere esperar ni 5 minutos para poder seguir viéndola y el final de la segunda temporada también me gustó obviamente yo ahí tenía la esperanza de que hubiera una continuación si la va a ver y entonces como que bueno ya me sentí ahí un poco más relajada bueno me siento más relajada ahora que sé que hay tercera temporada pero en ese momento me gustó el final me gusta como terminan todos los personajes por favor si no lo han visto veanla y déjenme sus comentarios se los juro que no se van a arrepentir es una gran 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 serie de hecho estaba yo leyendo que es una de las series en español más vistas en todo el mundo después de las series en inglés obviamente que son las que tienen más popularidad pero está causado así como conmoción a nivel mundial háganme caso y no se pierdan la casa de papel y pónganle atención a Berlín mejor piloto de una serie la verdad no sabría decirles no sé yo nada más me acuerdo del piloto de Friends que es ese primer capítulo cuando Rachel aparece en escena vestida de novia y a partir de ahí todos como que empiezan atar cabos de que ella había estudiado con Mónica o sea sería como que el único piloto del que me acuerdo además nunca me fijo en los pilotos no nunca me fijo en los pilotos tengo que ser muy honesta entonces tampoco quiero inventarme algo para sonar muy importante cuando es algo que no a lo que no le doy importancia has visto una serie más de una vez ya la respuesta ya la tienen he visto más de una vez y más de mil veces Friends es una serie que veo todo el tiempo porque me gusta así de sencillo me sigue divirtiendo y otra serie que vi pero no por decisión personal sino por amor de madre porque a mi hija le encantaba y porque ella quería que la viera con ella fue Violeta una serie de Disney que era como para niños la vimos hasta el cansancio fuimos a un concierto México no sabíamos todas las canciones en mi casa no se hablaba de otra cosa que no fuera Violeta y quienes son de generaciones mucho más chicas que yo a lo mejor conocen el nombre fue una serie que tuvo muchísimo éxito entre las niñas y un poco ahí medio pubertas y era una cosa si yo veía Friends Valeria me decía quítate que ahí te voy porque además tenemos una tele en común para que nos pongamos de acuerdo y negociemos y convivamos entonces muchas veces acabábamos viendo lo que ella quería que era Violeta y la verdad es que ya al final ya hasta me gustaba ya no sabíamos todas las canciones y le seguíamos el juego hasta que gracias a Dios terminó y siguieron otras cosas series pendientes fíjense que hasta el momento no creo que he visto las que tengo y quiero ver me cuesta mucho trabajo engancharme una serie tiene que ser realmente bueno ese primer capítulo para que yo diga ok me voy con el que sigue he visto muchas que empiezo y digo no que era la pregunta ya se me olvidó lo que tenía yo que responder ah series pendientes disculpen el Alzheimer no creo que no tengo series pendientes hasta el momento bueno seguramente y no me acuerdo si le estoy diciendo que no me acuerdo de la pregunta de hace 5 minutos ustedes ven que me voy a acordar que series tengo que ver no estoy esperando más bien segundas temporadas o terceras temporadas o continuaciones de series eso sí pero ahorita que yo diga ay tengo que ver tal la verdad es que no todavía no saben que que ahorita que terminé como mi racha decidí que no iba a ver nada no iba a abrir Netflix para nada porque quiero leer y si las series como siempre se los digo me quitan muchísimo tiempo entonces ahorita estoy como en stand by quiero leer así que por el momento estoy intentando no tener ninguna serie pendiente parejas favoritas de series dios dios cual será río y tokyo en la casa de papel podría ser una que me parece muy divertida otra pareja ana y alberto en velvet ay como suspiré con velvet mucho mucho fue una serie que me encantó y la vi toda y la buscaba en internet cuando todavía no habían salido las temporadas en netflix esa podría ser otra de mis parejas favoritas ana y alberto quien más quien más quien más ay no sé déjenme pensar llevo cinco minutos pensando y todavía no me decido por una pareja favorita eso quiere decir que no hay ninguna que me haya marcado si no yo me hubiera acordado no digo sería lo más lógico frase de serie que te haya obsesionado la verdad la verdad es que no me obsesiono con ninguna frase más bien tengo muy presente ciertos diálogos sobre todo de friends porque obviamente es la serie que más he visto me encantan los diálogos de ciertos capítulos hay un capítulo donde Phoebe descubre que Chandler y Mónica están teniendo relaciones sexuales y ella los está viendo desde una ventana y esa parte donde empieza a gritar Chandler y Mónica Chandler y Mónica my eyes my eyes esa parte yo la veo y lloro de la risa el we were on a break el how you doing que decía Joey hay muchos diálogos que me gustan mucho porque me hacen reír pero no es como que yo esté obsesionada la aplique este fue el tag de las series espero que les hayan gustado mis respuestas les voy a dejar todas las preguntas en la cajita de aquí abajo y el blog de donde la saqué porque a pesar de que vi el video en el canal de Kyoko no saqué las preguntas de ahí sino de un blog que encontré en internet les voy a poner aquí todos los datos y todas las preguntas por si alguien quiere responderlas también y divertirse un rato espero que les haya gustado espero que compartan mis gustos en Netflix y que podamos compartir series si tienen una recomendación háganmela saber aunque ahorita viene la serie de Luis Miguel ¿saben cómo voy a estar? perdida escúchenlo bien perdida yo durante mucho tiempo tuve bueno mi amor platónico fue Luis Miguel cantante mexicano conocido en todo el mundo me perdió un poco cuando sus conciertos eran un poco aburridos esta semana se estrena el domingo para ser más exactos se estrena el primer capítulo de la miniserie de Luis Miguel y yo estoy que como ansias por verla porque además sale Diego Boneta y Diego Boneta se me hace muy guapo y creo que le dieron perfecto como al actor que podía interpretar a Luis Miguel ya veremos que tal está rezo porque esté buena porque tengo muchas expectativas sobre esa serie y ya se las estaré platicando más adelante les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario si les gusta el video por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos la siguiente semana les mando besos bye y como siempre ya se me habían olvidado los saludos del final del video pero estoy aquí para darlos rápidamente porque además son 18 cuando se supone que nada más doy 5 saludos pero la verdad es que siento muy feo que si se tomaron la molestia de contestar se quedan sin su saludo entonces vámonos rápidamente para que dé tiempo de darlos todos el primero es para Palitroche Nadia un abrazo con mucho cariño Esme Ochoa para Pedro Alejandro hasta Cartagena Colombia un besote para Karina Nevares para Pamela para Beatriz para Bonita Castañeda hasta La Bella Irosa yo también viví en La Bella Irosa para Gloria Rivera un abrazo con mucho cariño para Joel Chire hasta Perú para Andrés Felipe hasta Colombia para Laura Villaraldo para Josh Rocks gracias siempre por comentar todo lo que subo en Twitter para Ingrid Merlin Ingrid ya te extrañaba espero que te esté yendo muy bien en la universidad para S Sid Sandoval así es como me aparece para Kafka Zabaleta gracias también por todo el apoyo al canal y por todos los comentarios siempre positivos en los videos un abrazo con mucho cariño para Janet Martínez y ya acabamos muchas gracias a todos de verdad les agradezco de corazón que contesten mis tweets y además que me pidan saludos en un video lo hago con mucho cariño me da mucha emoción hacerlo también les mando muchos besos y ahora sí que tengan un día extraordinario nos vemos en un siguiente video bye chau chau Gracias por ver el video.